Prendí la radio Yo escucho una voz parecida a la tuya Y me estremecí solo de pensar que estabas a mi lado Y los recuerdos volvieron a mi, me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti yo vivía feliz, los dos enamorados Y lloré, 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 porque me haces falta Y lloré, 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 porque ya no me amas La ausencia dejó para mí mucha nostalgia ¡Venga! A veces quiero buscarte otra vez Volver a enamorarte y olvidar quién fue, el culpable o no De nuestra despedida Desde aquel día que te fuiste amor Me quedé solitario Esperándote aquí en mi soledad Soñando tu regreso Y lloré, 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 porque me haces falta Y lloré, 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 porque ya no me amas La ausencia dejó para mí mucha nostalgia 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 Gracias.